¿Qué es el paradigma de la complejidad? Porque no es nada sencillo de entender y lo hace tratando de poner ejemplos. Algunos ejemplos para nosotros resultan un poco rebuscados, entonces vamos a tratar de captar la esencia de lo que quiere decir Morán. Por ejemplo, dice que tradicionalmente se toma a la singularidad, ¿qué quiere decir la singularidad? Lo que es cada persona, cómo sería cada persona en su forma singular, cada persona por separado. Y él dice, no podemos captar la esencia de alguien sin pensar que hay una multiplicidad de roles en esa persona, lo que hablábamos en las clases. Una persona tiene distintos roles y se comporta de una forma como hijo, de otra manera como padre, de otra manera como amigo, de otra manera como pareja, de otra manera como primo. y eso hace a que podamos entender que muchos roles juntos hacen a una singularidad, a la singularidad de una sola persona. Entonces, ahí ponemos en juego la complejidad para tratar de definir a una persona, a una singularidad.